Porque la fiesta continúa y no paramos. ¡Luchos mujeres! Con aquí era nuestro día para el día de hoy. ¡Gosar con ustedes! ¡La gente de la Baza de Cantón 5! ¡Buena Renzo! ¡La gente de Barrio Santos! ¡Y qué le dice! ¡Toma! Dijiste que no querías que tú me amabas, ya era mentira. Tú nunca quisiste a nadie, solo querías verte muy linda. ¡Validad! Sentirás que estás sola, cuando mires atrás. El tiempo te ha perdido por malidad. ¡Validad! Sentirás que estás sola, cuando mires atrás. El tiempo te ha perdido por malidad. ¡Validad! 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 Dijiste que me querías, que tú me amabas y era mentira Tú nunca quisiste a nadie, solo querías venerte muy linda Sentir a que estás sola cuando mires atrás El tiempo te ha perdido por la enfermedad Vanidad Sentir a que estás sola cuando mires atrás El tiempo te ha perdido por vanidad Vanidad Guadalajara 4, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Ae, así, ae! ¡E, a, e, a, e, a! ¡Rubita Parcos! ¡Cati! La otra tarde en el parque una pareja vi Y con su trenza la niña jugaba con su amor Recordé a mi primer amor su beso en su mirada La recuerdo y pregunto yo ¿Por qué? ¿Por qué la perdí? Recordé a mi primer amor su beso en su mirada La recuerdo y pregunto yo ¿Por qué? ¿Por qué la perdí? ¡A, duro! Primer amor nunca se olvida Primer amor de corazón Primer amor triste recuerdo De una ilusión Del primer amor Primer amor nunca se olvida Primer amor de corazón Primer amor triste recuerdo De una ilusión Del primer amor ¡Ae! ¡Sí! Pansito, bigotito Salado madero, ¿ah? ¡Oye! Y pues ya seguimos Madrino, señoras y señores Dios, Dios, Goto ¡Qué buena! Goto, Madrino Goto Quince de enero Salud y el cielo ya para nuestro amigo Margo Marquitos ¡Ven a Marquitos! Después de cuantos tiempos, ¿ah? ¡Dar con nosotros, señores! ¡Suy! Salva de Hoja De Bar de ¡Bien! Guancito, bigotito Los amigos de Salado Madero ¡Epa! ¡Woo! Ayer perdí un amor Mi sueño de ser feliz Quizás culpabilice a yo O ella que me engañó Que ahora que se ha marchado No la puedo olvidar Que ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar ¡Ay! ¡Sí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ayer perdí un amor Mi sueño de ser feliz Quizás culpabilice a yo O ella que me engañó Y ahora que se ha marchado No la puedo olvidar Y ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar Olvidaré, olvidaré, todo el tiempo te olvidaré Olvidaré, olvidaré, aunque tenga que sufrir Olvidaré, olvidaré, todo el tiempo te olvidaré Olvidaré, olvidaré, aunque tenga que sufrir Mi mix Mi mix Mi mix Muy bien ¡No, no, no! ¡Digo Sando! ¡En un semestre!